Sí, muy buenas tardes, es un placer de nuevo poder estar en contacto con ustedes y saludo a la audiencia. Bueno Félix, contanos un poquito porque en las últimas horas han podido aparentemente llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno de la Argentina para ver cómo van generando alguna idea innovadora que les permita a ustedes tener una digna calidad de vida con todas estas atrocidades que han venido cometiendo los funcionarios públicos de la República Argentina en los últimos años, que son muchos, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido un acuerdo con el gobierno nacional a través de Patricia Bullrich y la ministra Sandra Petovelo que aceptaron nuestra propuesta de poder trabajar a la par del Estado y que nos devolverían el decreto original que hemos logrado en la época de Mauricio Macri en el año 2015 también. Tuvimos un acampe por un año en Avenida de Mayo y Avenida la 9 de Julio. Claro. Producto de esta lucha hemos podido encontrar un mecanismo donde ofrecemos al Estado nuestra colaboración como pueblo indígena. Hemos podido aprender muchas cosas dentro de las instituciones nacionales, cosas que nunca nos imaginábamos, de los esfuerzos que hemos hecho, era enorme. Y a partir de ahí hemos encontrado la manera de poder proponer la política indígena a través de ese espacio que hemos logrado que se llama Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina bajo el decreto 672-16 que fue firmado por el presidente de la nación, Mauricio Macri, el jefe de gabinete, Marco Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garabán. Y este decreto siguió vigencia en la época de Alberto Fernández y el tema que a nosotros nos han echado ahí del espacio donde teníamos nuestra oficina ahí en la EQUESMA por el tema de la pandemia que nos sugirieron que teníamos que evitar el contagio, por eso acatamos las indicaciones de las autoridades nacionales y tuvimos que retirar. Y mientras que estábamos afuera, en el año 2020, cerraron nuestra oficina, cambiaron las llaves, secuestraron nuestras cosas y nosotros tuvimos que estar esperando... ¿Pero esto quién hizo? ¿Quién fue el que le cerró las oficinas y produce el secuestro de los elementos de trabajo que tenía la comunidad allí? El secretario de Derecho Humano, Horacio Pietragala, conjuntamente con la presidenta del INAI, la señora Magdalena Odarda, que fue la que autorizaron el cierre del espacio que teníamos como consejo consultivo. ¿Y ustedes no hicieron alguna denuncia legal para reclamar justamente esta cuestión, esta situación que se produjo? Sí, hemos hecho denuncia judicial, pero fueron rechazadas. Algunas nunca fueron contestadas, como el caso de la denuncia que hemos hecho con Pietragala. Nunca prosperó. Hasta hoy no hemos tenido respuesta sobre la denuncia que hemos hecho. Ahora, Pietragala estuvo en algún momento, casi que días, vinculado con alguna serie de cuestiones en los terrenos del sur de la Argentina. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes? ¿Con la relación con los indígenas? ¿Ustedes respaldaron eso? ¿Estaban en contra? ¿Cómo venía esa situación? Porque nunca quedó clarificado en su momento todas esas cuestiones que se plantearon en el sur de la Argentina. Para nosotros, el tema indígena, para nosotros estamos siempre apoyando la causa indígena cuando es algo real, porque somos respetuosos las constituciones, tanto provincia y nación. Nos adecuamos a las reglas del Estado y no apoyamos ninguna clase de violencia porque la hemos sufrido montones de tiempo de poder querer reclamar un derecho y siempre quedamos afectados por la justicia. Por esa razón, nosotros lo que queríamos era ofrecer nuestro servicio al Estado para mejorar esa relación, porque Horacio Pietragala, cuando nos convocó para proponer su política de que podamos ser parte de la cámpora y que podamos recibir todo lo que necesitamos, y nosotros les hemos dicho que no. O sea que los condicionaron, los apretaron como para que estén a favor de ellos o que hagan alguna movida de tipo política, concretamente. Exactamente. Por esa razón, nos castigaron con esa negativa de decir no, no queremos ser parte de un movimiento social, queremos trabajar como indígenas porque tenemos legislaciones propias y queremos usar el derecho indígena para poder trabajar a la par del Estado. En varias oportunidades que hablé contigo a lo largo de estos años, vos estabas haciendo algunos reclamos puntuales, inclusive hasta de la falta de suministro de algo tan elemental como es esto, el agua, ¿no? ¿En qué quedó todo eso con las comisiones o los organismos que se armaron, inclusive hasta llegó a participar algún que otro conductor conocido de la televisión argentina? ¿Vos creés que los utilizaron a ustedes, a la comunidad indígena, para sacar provecho de la situación y sacárselos de encima momentáneamente? Y después, bueno, ¿se olvidaron muchos de ellos de las promesas que le habían hecho con algo tan sencillo como es la generación de un pozo de agua para que ustedes puedan tener justamente esos elementos necesarios para la vida diaria? Sí, nosotros cuando hemos escuchado el armado de la Mesa del Hambre... Sí, la famosa Mesa del Hambre. Yo ni la quise mencionar porque la verdad que da vergüenza esto, ¿no? Sí, entonces nosotros pedimos a las autoridades nacionales para que nos incluyan para poder acompañar esa política que fue propuesta por el Poder Ejecutivo porque nos vino bien esa propuesta porque teníamos muchas dificultades en el norte, en el caso de Salta. Muchos chicos que están muriendo por desnutrición porque muchos piensan que el indígena es un vago que no quiere trabajar. Cuando el indígena no tiene trabajo, le explotan y ya no quiere vivir en esa esclavitud y tampoco no tiene territorio para ir a cazar, pescar, recolectar. Entonces se juntan estas dos cosas y el indígena lo único que hace es quedarse en la casa, morir de hambre y las víctimas son las criaturas. Y esas son las dificultades que nosotros queremos terminar. Por eso hemos hecho una articulación con la Dirección Nacional de Emergencia para que nos provee recursos para poder asistir a las familias carenciadas. No lo pudimos hacer eso porque hemos sido expulsados del lugar. Y hoy por hoy, ¿cómo está la situación? O sea, luego de la vergonzosa gestión de Alberto Fernández y Cristina Kifner donde les prometieron cientos de cosas que por lo que vos mismo estás diciendo no se llegaron a cumplir, sino que fueron estafados con una inmoralidad y una falta de ética notable hacia los pueblos originarios en su conjunto y hacia el pueblo indígena también. ¿Qué esperas de esta nueva etapa de gobierno en la Argentina? Luego de haber hablado justamente con las nuevas autoridades, por lo menos tuviste una charla con Patricia Bull y con Sandra Petovelo. ¿Están conscientes de esta problemática real que ustedes tienen? La verdad es que para nosotros siempre esperamos que estas cosas puedan revertir la realidad de los pueblos indígenas porque desde la creación del Estado siempre se ha hecho campaña de genocidio contra nosotros y han hecho trabajo articulado con las fuerzas federales, con la justicia, para decir que nosotros somos el problema porque quemamos las casas, matamos gente, cuando ellos invaden nuestros territorios y queremos preservar los lugares donde habitan nuestras tribus y nunca nos respetaron. Entonces esta situación que... Bueno, parece que se cortó la comunicación. ¿O nos corta? Ah, ahí está, ahí está. Bueno, fíjate. El responsable directo de esta triste realidad es el Estado de ejecutar la Constitución Nacional y que ello sea el garante del respeto que deberían tener los pueblos indígenas. En algún momento el expresidente Menes como que había llegado a cierto tipo de acuerdos con los pueblos originarios. ¿Eso qué pasó? ¿Quedó en la nada? ¿No se llegó a cumplimentar? ¿Es real que se le devolvieron terrenos, propiedades a ustedes, a los indígenas y que nunca se profundizó justamente con ese tema a lo largo de los siguientes gobiernos? ¿No se pudo mantener un diálogo transparente, concreto? Es que nunca tuvimos un gobierno nacional que le interesó la temática indígena porque siempre la mira de los grandes terratenientes es el territorio porque ahí están los recursos naturales, la cría de ganado, la minería, el petróleo, el litio, el cultivo de la soja. Entonces, por eso, a nosotros nos ven como vagos que no sabemos proteger, no sabemos respetar. Y con ese argumento, los gobiernos intentaron hacer algo a través de la ley 2660 en la época de Néstor Kirchner, de la cual nunca funcionó porque no se aplica como debería ser, porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es un organismo del Estado que representa a los pueblos indígenas, pero no tiene recursos para ejecutar la legislación. Y eso es lo que dificulta mucho el tema del relevamiento territorial. No se ha podido hacer a muchas comunidades que quedaron afuera. Y hoy corre el riesgo de que se levante, se derogue el decreto que creó Alberto Fernández para la prórroga de esta ley 2660. Y es una de las grandes preocupaciones que tenemos, porque corremos el riesgo de ser juzgados por usurpación, daño a la propiedad privada. Esas causas están avanzadas. La que detuvo estas causas judiciales es la ley 2660, porque en el artículo segundo de esta ley dice mientras que esté vigente esta ley se prohíbe cualquier acto procesal o administrativo referente al desalojo de la familia indígena. Entonces, levantar esto empieza a ejecutar la legislación para poder expulsar o meter presos a los indígenas que ocupan su territorio ancestral porque no son titulares de las tierras, somos simples ocupantes. Y eso no se pudo normalizar en todos estos años que han pasado. Nunca se hizo o se generó un tratamiento adecuado para legalizar justamente la titularidad de esos terrenos centrales, digamos, de los pueblos originarios. ¿Qué ha pasado en todos estos periodos gubernamentales? Nadie avanzó, nadie resolvió la cuestión. Es que nosotros hemos trabajado bastante en el año 2012, ahí en ese momento arrancó el trabajo que hemos hecho. Hemos armado un proyecto de ley de propiedad comunitaria porque Argentina no tiene una ley de propiedad comunitaria indígena, solamente las tierras son privadas, individual, entonces Argentina no está de acuerdo con la propuesta indígena porque es la manera de proteger al territorio y se tiene que implementar la declaración de la consulta libre, previa e informada, que es una declaración de las Naciones Unidas que favorece a los pueblos indígenas, pero si no es un titular de las tierras, el Estado no te consulta. Ahora, esas tierras a las cuales vos te referís, que fueron usurpadas por grupos determinados? En el caso nuestro, en mi comunidad del norte, en el año 2007, Gilding Frank nos despojó 2.042 hectáreas, ese territorio fue reconocido a través del decreto nacional en el año 40, 52, 63 y 77, 4 decretos nacionales, pero los decretos no son como garantía de proteger el territorio, porque ahí lo que faltaría es la titularidad de las tierras a nombre de la comunidad, por esa razón nuestra preocupación se basa en eso, hemos presentado este proyecto de ley propiedad comunitaria a varios senadores, diputados, para que lo traten, pero nunca nadie le interesó. O sea, que un gobernador de una provincia, en este caso Guildo Infran, se apropia, usurpa indebidamente gran cantidad de terrenos de hectáreas y pasan décadas que no se resuelven, o sea, la justicia tampoco definió esta situación, ni a nivel provincial, ni tampoco a nivel federal. Así es, justamente nosotros no tenemos a dónde reclamar o denunciar, porque tanto la justicia local como la federal el grave problema que nosotros nos encontramos es el tema de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque la administración del territorio está en manos de la provincia y la justicia federal no puede meterse ahí por esa cuestión jurisdiccional y también la justicia provincial dice que no puede obligar a la nación porque tiene su propia jurisdicción porque es una estrategia política para poder legitimar los despojos que nos hacen a los pueblos indígenas. ¿Y cómo estás viendo digamos este nuevo proceso democrático del nuevo mandatario de la Argentina? ¿Estás confiado en que realmente se pueda darle alguna solución a este problema que vienen atravesando ustedes hace tantos años? Si nosotros tuvieramos la posibilidad de ser escuchados nada más nosotros podemos plantear esta necesidad que tenemos los pueblos indígenas porque nunca hemos sido escuchados y nunca han sido aceptados nuestra propuesta de ser parte de la política pública como pueblo indígena porque se naturalizó el tema padrinazgo de indigenista que se hace pasar de cacique y después se queda con los recursos con los proyectos ¿Quiénes por ejemplo a ver decime dame nombres ¿Quiénes por ejemplo especulan con esta cuestión que utilizan justamente a los pueblos originarios al sector indígena para sacar provecho de la situación ¿Cuáles son concretamente? Los movimientos sociales para empezar y algunos partidos políticos entonces esa estrategia de entregar una bolsita de mercadería para decir que son los buenos que protege y acompañe la lucha indígena y ellos son los que han vivido siempre históricamente la pobreza del pueblo indígena ¿Y cómo estás viendo por ejemplo el caso de Jonas Walla ¿No? O sea ¿Considerás que está bien que actúe la justicia como para defender la cuestión de la propiedad el territorio digamos en zonas que son muy complejas en estos tiempos específicamente en el sur de la Argentina Para mi parecer como pueblo indígena el trato que le está dando a un indígena por defender su derecho porque el empresario Benetton se adueñó de un millón de hectáreas en el sur y expulsó a muchos pueblos indígenas los tehuelche los ona los mapuche y nadie dice nada cuando Johnny Walla intentó recuperar un pedacito de ese terreno cayó la justicia cayó los gobiernos entonces y después la estrategia que ha usado el hermano no estoy de acuerdo con la violencia porque él debería canalizar esto a través de las instituciones correspondientes presentar nota ahora si no te escuchan absolutamente nada uno puede tomar decisiones pero no con la violencia que uno creería que es la solución por esa razón hemos estado ahí acampando tres años frente a la Casa Rosada pacíficamente sin insultar a nadie sin desafiar a nadie porque somos muy respetuosos de las demás personas entonces cuando vos tenés respeto hacia las personas también te respeta porque es algo como mutuo si vos no respetas no podés obligar al otro que te respete cuando violentás el derecho que tiene por esa razón siempre apoyo a los indígenas que han sido expulsados sin ninguna mediación por parte del Estado o parte de la justicia se usa la violencia para poder imponer el criterio del político para decir que esta tierra no es de ustedes vos considerás que han sido injustos los gobiernos anteriores que no han respetado justamente los derechos de los pueblos originarios y los indígenas concretamente en todos estos años estas décadas que han pasado y que han producido un maltrato directo hacia la comunidad indígena justamente en el hemisferio sur ¿no? si para nosotros o sea yo personalmente de los pocos tiempos que estoy en esta lucha me he informado de muchas cosas de ahí me entero que el general Roca fue responsable de los genocidios que se cometió contra el pueblo indígena del sur y después el presidente Sarmiento el presidente Perón que exterminó al pueblo Pilagá en las Romitas Formosa en el año 47 en el año 1924 un gobierno radical también masacró al pueblo Com y Mocoví en el Chaco entonces Argentina nunca tuvo un gesto humano de hacer trato con los pueblos indígenas somos siempre los malos de la película y lo que nosotros hemos adecuado sus reglas de tener un DNI tener una personería jurídica y exigimos ese respeto que nos merecemos porque somos reconocidos como figura preexistente ante la constitución nacional que fue la que posibilitó este acercamiento hacia los pueblos indígenas los gobernantes de diferentes partidos políticos y eso está también de por medio de la iglesia católica que fue responsable también de autorizar la campaña del desierto porque tenemos mucha información que hemos recopilado sobre el trato que nos han hecho que se denominaban cazadores de indios cortaban las cabezas y ganaban con esa cabeza de indios para poder cobrar las masacres que se hicieron durante décadas lamentablemente nosotros no estamos ni siquiera no tengo rencor ni tengo odio a las personas que han hecho eso porque ellos recibirán su recompensa porque el trabajo que hacemos después cobraremos lo que lo que hemos hecho si hemos hecho bien recibiremos el bien si hemos hecho cosas malas recibiremos el mal así en esta vida en este mundo uno no puede desligar las dos cosas el mal siempre está presente el bien siempre está presente tal cual entonces las dos cosas se pelean para poder dominar al mundo entonces si vos sos bueno te busca la vuelta para caer para poder justificar el mal los palos en la rueda que siempre se ponen lamentablemente ¿no? exactamente pero lo importante yo realmente me interesa cada tanto hablar contigo para que la gente también los oyentes y televidentes en todo este planeta tierra conozcan vean el sufrimiento el padecimiento que ustedes tienen hace tantos años pero lo importante es que por lo menos hay una nueva luz de esperanza para que ustedes puedan llegar a dialogar con los nuevos integrantes del gobierno nacional como para ver si les abren las puertas llegar a un acuerdo razonable y que les permita a ustedes tener una digna calidad de vida como la que se merecen así que bueno esperemos que en este nuevo año que se inicia el supremo los ilumine a todos como para poder concretar realmente este anhelo que ustedes tienen hace tantos años tantas décadas ¿no? si la verdad que nosotros también estamos esperanzados de que estas cosas se puede mejorar la relación entre Estado y pueblo indígena acercar posiciones porque no podemos estar confrontándonos todo el tiempo porque los pueblos indígenas son mendigos de agua mendigando salud educación trabajo vivienda la regularización de su territorio los problemas son muchos pero con tal de que nos acepte a tener un diálogo creo que estas cosas se pueden mejorar porque vamos a poner toda la energía posible para poder colaborar con la política pública dándole servicio a las comunidades indígenas del norte en especial esperemos que eso se concrete te mando un gran abrazo y seguramente de a poco eso se va a ir normalizando estamos en contacto Félix para lo que necesites bueno muchísimas gracias saludos a la audiencia que sigas bien gracias bueno ustedes lo escuchaban en el cacique con Félix Díaz a la audiencia